Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día quiero enseñarte cómo se hace un estudio descriptivo. Yo sé que muchos de ustedes prefieren hacer un estudio descriptivo antes de hacer un experimental. Bueno, el estudio experimental tampoco es que sea tan difícil, pero si tú has decidido hacer un estudio descriptivo es necesario que sepas exactamente a qué te vas a enfrentar. ¿Qué significa describir? Describir significa contar lo que estás observando. Pues, por ejemplo, si tú me dices yo me voy a un hospital y he observado que los pacientes no son bien atendidos. Perfecto, eso es lo que has observado, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué haces? Describes. Después de observar, describe. Entonces, me vas a hacer un estudio descriptivo en el que me vas a contar, me vas a describir qué es lo que le sucede a esos pacientes que acuden a ese hospital, ¿ok? Eso es describir, ¿ya? Si yo te digo, a ver, descríbeme tu casa, ¿qué me vas a decir? Ah, en el primer piso hay una puerta que lleva la sal, este es el comedor, ¿sí? Me vas a contar las partes de tu casa, me vas a contar, depende, los colores de las paredes, ¿ves? Eso es describir, ¿ya? Pero obviamente el problema del que partes no se va a solucionar, porque en un estudio descriptivo tú sabes perfectamente que el problema que me estás diciendo no se va a solucionar. Si tú me dices yo me voy a ir a un colegio y voy a ver a los chicos de quinto de secundaria que tienen conductas agresivas, le voy a tomar un test, ya, está bien, tú vas a medir las conductas agresivas, pero no lo vas a solucionar, ¿no es cierto? Si tú me dices los estudiantes del colegio tal tienen un rendimiento académico bajo y ahí, ¿qué vas a hacer? Este, no, yo voy a entrevistar a los padres, a los doce, ah, pero el problema no lo vas a solucionar, ah, no, claro, yo no, ah, te das cuenta, ese es un estudio descriptivo, entonces cada vez que tengas dudas respecto a si el estudio que vas a hacer es descriptivo o no lo es, simplemente pregúntate, este estudio, en este estudio, yo voy a solucionar el problema, voy a hacer algo que solucione el problema que estoy identificando, si me dices que no, obviamente será descriptivo, si me dices que sí, será experimental, ¿ya? Tú sabes que al descriptivo también le llaman no experimental, ¿no? Bueno, es obvio, pero de todas maneras se lo digo por si acaso no te confundas con los términos, pero los estudios descriptivos resulta que pueden ser estos tres, o sea, un estudio descriptivo, puede ser simple, puede ser comparativo o puede ser correlacional, ahora, ¿depende de qué? En primer lugar, todo depende de ti, por supuesto, depende de lo que tú quieres, ¿sí? Pero básicamente depende de cuántas muestras tienes, o sea, tienes un solo grupo de gente o de plantas o de animales o de cosas con los que vas a trabajar, es un solo grupo, tienes una sola variable o tienes dos o tienes tres, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hablamos de un estudio descriptivo simple? Simple, ¿por qué simple? Porque tiene una sola variable, o sea, tienes una sola muestra, o sea, un solo grupo de personas y sobre ese grupo de personas una sola variable está incluyendo. Te pongo el ejemplo, en el colegio tal, los estudiantes del quinto de media tienen conductas agresivas. Esa es mi variable, conductas agresivas. Mi título, conductas agresivas en los estudiantes del colegio tal, listo. ¿Cuál es mi grupo con el que voy a trabajar? Los estudiantes del quinto de media de ese colegio. Ya. ¿Y cuál es la variable? Pues las conductas agresivas. Entonces, ahora me entiendo por qué se llama simple, porque tienes una sola variable y lo único que vas a hacer es medir esa variable. La medirás con cuestionario, con entrevista, no sé con qué, pero la vas a medir. Insisto, por eso se llama simple. Además, no tienes hipótesis, porque es simple, ¿me entiendes? No hay hipótesis. Al no haber hipótesis, no hay números, o sea, puede ser cuantitativo, pero no tienes hipótesis, ¿me entiendes? O sea, acuérdate, por algo se llama simple. ¿Quiénes hacen esto? De repente para un bachiller, ¿ya? A veces para licenciatura, a veces, si es que la universidad te lo permite. Pero, por ejemplo, hay carreras como en derecho que muchos hacen descriptivo simple y analizan una sola variable. O sea, no es tampoco que sea un pecado ser un estudio simple, no es tampoco eso. Es lo que te permite la universidad, ¿sí? Entonces, tú pregunta bien, ¿qué me pide la universidad? Si la universidad me dice basta con una sola variable, pues de repente haces un simple, ¿ya? Pero quiero que sepas bien a qué te estás ateniendo. Muy bien. Ahora, de repente tú me dices, bueno, en realidad yo lo que quiero es comparar. ¿Qué vas a comparar? Tengo dos grupos, supongamos, a ver, tengo dos grupos de estudiantes de quinto de media, estos de un colegio particular y estos de un colegio privado, ¿ya? Tengo dos grupos que voy a comparar. ¿Qué variable voy a comparar? Supongamos que sea, pues, las conductas agresivas, ya está. Voy a comparar conductas agresivas de los estudiantes de un colegio estatal y de los estudiantes de un colegio privado. Y voy a ver cuál de los dos tienen más o menos conductas agresivas, ¿verdad? ¿Tienes una sola variable? Sí, pero tienes dos muestras, ¿ves? Tienes dos grupos y vas a hacer una comparación. Otro, de repente tú eres contador y quieres comparar los estados financieros de los últimos diez años o de los últimos cinco con los que vienen. O sea, tú puedes comparar el periodo tal con el periodo tal, ¿no? Puedes comparar esos dos periodos. De repente tú eres ingeniero y tú quieres comparar la durabilidad del cemento en el que usaste X cosas y la otra en la que usaste Y. Entonces, comparas a ver cuál de los dos puede ser más resistente. ¿Ves? O sea, los estudios comparativos son interesantes, son interesantes, pero tienes que darte cuenta que tú comparas una sola variable entre esos dos grupos. Pero los dos grupos tienen que ser iguales, pues. O sea, tú no podrías comparar profesores con estudiantes. No, pues ¿cómo vas a comparar? Si son dos grupos de gente diferentes. No, se compara dos grupos que son iguales. Pero entre esa igualdad hay una cosa que los va a diferenciar, que es la variable que tú la vas a comparar entre ellas. ¿Ve? Luego podría ser que tú me digas, lo que yo voy a hacer es un co-relacional. ¿Qué significa? Acuérdate el prefijo co. ¿Qué significa el prefijo co? Que tienes dos variables. Entonces tienes una sola muestra. ¿Verdad? Una sola muestra. Digamos, los estudiantes de quinto y media del colegio tal. Digamos, los pacientes diabéticos del hospital tal. Digamos, la productividad en el área de logística en la empresa tal. ¿Sí? Una sola muestra. ¿Y qué pasa con esa muestra o esa población? ¿Qué pasa con ellos? Correlacional. Relacional. ¿Qué significa? El diseño te lo dice. Que vas a buscar la relación que existe entre las dos variables. ¿No es cierto? El diseño te lo dice. ¿Ves? Mira, este es simple porque tienes una sola variable. Comparativo. El diseño te lo dice. Voy a comparar. Correlacional. El diseño te lo dice. Vas a relacionar las dos variables. Porque el prefijo co significa que tienen dos variables. ¿Te das cuenta? ¿Cómo el diseño es el que manda? ¿Me entiendes ahora? Entonces, si yo tengo un diseño descriptivo simple, ¿cuál será mi objetivo general? Volviendo al ejemplo que te dije. Describir las conductas agresivas de los estudiantes de quinto y media del colegio tal. Describir. Si yo estoy haciendo un descriptivo comparativo, ¿cuál sería mi objetivo general? Comparar las conductas agresivas de los estudiantes del colegio tal y del colegio tal. Si lo mío es un correlacional, ¿cuál será mi objetivo general? Determinar la relación que existe entre esta variable y la otra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el diseño es el que manda? Nunca te olvides. Esto es el camino. El diseño es el camino que tú eliges para responder tus objetivos. Es como que tú me digas, acá están mis objetivos. Pero hay varios caminos. Entonces, yo debo elegir el mejor camino que me va a ayudar a responder mis objetivos. ¿Te das cuenta? Ese camino es el diseño. ¿Ves? Entonces, es obvio que entre el diseño y los objetivos hay concordancia. Concordancia. ¿Verdad? Te acabo de decir, con estos diseños, ¿cómo serían tus objetivos? ¿Ves cómo concuerdan? Tiene que concordar. Porque si no concuerdan, simplemente el diseño que has elegido no te ayuda a responder tus objetivos. Y eso significa que tú querías llegar a Piura y yo iba a ser equipo. ¿Te das cuenta? Entonces, no te vayas a confundir. Todo depende del diseño, o sea, del camino que tú elijas para responder los objetivos. Y una vez más, insisto, si no es este, es este o es este. Pero tiene que ser uno de los tres. Yo tengo muchos alumnos cuyos profesores les han dicho, es un descriptivo, tienes una muestra, tienes dos variables, ¿cuál sería? Pero le dicen, no, no quiero que sea correlacional. Entonces, dime, si tengo una sola muestra, comparativo no es, porque tendría que tener dos. Tendría que ser simple. Sí, pero en el simple tendría una sola variable. Y yo tengo una muestra y tengo dos variables. Entonces, ¿te das cuenta? Tendría que ir acá, sí o sí. Sí o sí, tiene que caber acá. No tienes otra alternativa. Entonces, yo quiero que tú también pienses, no te dejes llevar por lo que el profesor te dice. El profesor dice que no le gustas. No es lo que al profe le guste. Tú tienes que hacer lo que dicen, lo que es. Al final el profe de repente ni te entendió bien cuál era tu estudio. Entonces, tú explícale. Tienes que explicarle. Profesor, el mío no es simple porque yo tengo dos variables, no tengo una. El mío no es comparativo porque no tengo dos muestras para comparar. El mío es correlacional porque tengo una muestra y dos variables que las voy a relacionar. Ese es mi estudio. ¿Ves? Pero tienes que saber defenderte. Insisto siempre en eso. Está bien, el profesor te puede decir X cosas, pero acuérdate que el profesor habla en general. El profesor no va exactamente a cada uno de los estudiantes. Por eso es que no te dejes llevar. Si te dice yo no quiero esto, pues profesor, si no es esto, tendría que ser esto. Pero ¿cuál de los dos? Mi caso no es así, mi caso es este. Cuando el profesor vea que tú respondes, es porque sabes, el profesor inmediatamente da un paso atrás y dice, ah, bueno, este alumno sabe, entonces mejor me voy para otro lado. Entonces, es necesario que sepas a qué te estás metiendo cuando haces un estudio descriptivo. Y por último, déjame aclararte. Cualquier profesión puede hacer un estudio descriptivo, excepto los ingenieros. Los ingenieros sí están obligados a hacer estudios experimentales, pero si tú eres de cualquier carrera de letras o de ciencias, tú puedes hacer con toda tranquilidad un estudio descriptivo. No porque estés haciendo un doctorado tienes que verte obligado a hacer un estudio experimental. O sea, no, sea la maestría o el doctorado que sea, no estás obligado a hacer un estudio experimental. Quienes sí lo están son los ingenieros, pero si tú no eres ingeniero, tienes la opción de los estudios descriptivos. ¿Ok? Bueno, espero haberte podido ayudar y sobre todo espero haber podido aclarar un poco tus ideas, que de repente han estado un poquito volando. Ya, tú ya sabes que yo soy Rosario Martínez, yo tengo muchos años dedicándome a ayudar a los profesionales a hacer sus tesis. Así que si ese es tu caso, quieres empezar, avanzar, poder ver, ya terminaste, pues ponte en contacto con nosotros para ver de qué manera te puedo ayudar. Tú sabes que yo siempre hago talleres presenciales o virtuales. Tengo cursos virtuales, tengo mis libros, digo, tengo muchas cosas que de repente te pueden servir. Así que si eso es lo que tú necesitas, pues simplemente ponte en contacto. Muchas gracias.